El 5 de diciembre del 2016, a las 22.58 horas de Francia, fue la última vez que se vio a Narumi Kurosaki según registros de cámaras de seguridad. Ese mismo día su teléfono dejó de tener conexión. Este viernes continuó el juicio contra el principal sospechoso de la muerte de Narumi, Nicolás Cepeda, quien ya fue declarado culpable de asesinar a Narumi, su expareja. El chileno fue condenado a 28 años de cárcel. Ahora Cepeda intenta demostrar su inocencia frente al tribunal. En la sesión declaró Jonathan Cote, del funcionario a cargo del campus de Besanzón, residencia en la cual se vio a Narumi por última vez. Él es una de las personas que entró a su habitación y quien detalló que estaba vacía, que no habían rastros o manchas sospechosas, ni desplazamientos de objetos o muebles. Nicolás dijo que había visto el número de la habitación de Narumi en un formulario. No, estoy seguro a 99,9% que en esa época se atribuía el edificio y el número de la habitación en la medida que los estudiantes iban llegando al campus. Ningún guardia fue llamado la noche del drama. Hasta el 13 de diciembre del 2016, Narumi supuestamente se comunicó con sus familiares solo a través de su cuenta de Facebook y correo electrónico. Las declaraciones de los testigos agregan cada vez más detalles al caso. Otro de los intervinientes fue el comandante de la policía judicial francesa, Christophe Touriste. Además del informe detallado de cada lugar donde se buscó el cuerpo de Narumi, entregó los detalles sobre las conexiones telefónicas de los implicados. La conclusión es que Nicolás Cepeda hizo vivir a Narumi a través de las redes sociales. El policía francés indicó que en dos oportunidades hubo un error al ingresar la clave de las cuentas de Facebook y del correo electrónico de Narumi, lo cual implica que la conexión fue manual y no automática. Cuando Cepeda abría los correos de Narumi en japonés, luego utilizaba un traductor. Todo lo que se hace de manera digital deja una huella que no se borra con el tiempo. Los seguimientos son precisos. Se contabilizaron 41 conexiones desde la desaparición de Narumi. Incluso se pudo determinar que su cuenta de Facebook fue activada por última vez, dos horas después del aterrizaje del avión de Nicolás Cepeda en Chile. Pruebas que lo complicarían. La convicción de la familia Kurosaki con respecto a la culpabilidad de Nicolás Cepeda no ha cesado desde el comienzo del juicio. Por el contrario, se refuerza a medida que avanza el proceso. La familia está impaciente de escucharlo acerca de esas mentiras útiles que habría dicho. Para la madre de Narumi es muy frustrante que él no hable y que termine esta semana de juicio sin tener respuesta a esas mentiras. Se estima que la pareja de ese entonces de Narumi, Artur Del Pícolo, declara el próximo martes. Ahí se verá cara a cara con Nicolás Cepeda. El abogado de Del Pícolo comentó parte de la declaración de Cepeda. La defensa juega con el hecho que no hay cuerpo, primero para sembrar la duda del hecho que esté muerta y también instaurar la duda de que el cuerpo pudo ser depositado por Nicolás Cepeda en la zona en que se buscó, lo que haría pensar que tal vez no está muerta. El juicio continuará durante la próxima semana. Declararán de forma telemática los tres japoneses que Cepeda les pidió que borraran mensajes. Además de tres peritos, un médico que analizará el expediente de salud de Narumi, un experto en ADN y uno en informática. Todo para esclarecer ante el fiscal los hechos tras la desaparición de la estudiante japonesa.